La chichorizo, eso es lo que se dice por ahí. Dije, mira, esa tipa me dejó sorprendido. Cuando pregunté por ella, me te lo imaginas, esta es mi historia. Le dicen la chichorizo, que todo lo tiene postizo. La chocha está pelúa, que parece pelorizo. Tiene fama de que fuma, bebe y traga, pero yo la pongo a capotear. En la cama, chichorizo, que todo lo tiene postizo. La chocha está pelúa, que parece pelorizo. La que todo el mundo la mete igual el bicho. Te pone bien bellaco cuando baila hasta el piso. Pregunté en Belguín si la conocía. Lo mejor que me decían de ti era como mi tía. Ay, yo entendía el talento que tenía. Una risa con tus tetas que senda venía. Por eso quiero a mi nena chichorizo. Le pago dos medallas que me salen a pesito. La llevo pa' cantera a pelear un ratito. A las cinco de la mañana yo la dejo a monte a ti. Todo el mundo sabe que tú coges con cojones. Que hacer lo que sea siempre que te lo propones. Todo el mundo sabe de la falta que cogea, mami. Dale perrea, que todo el mundo te vea. Chichorizo, dale hasta el piso. La pinta a capotear, ella sí quiso. No pise en más, ya tú lo dijiste. Te traje pa' acá, mami, si viniste. Perreo sucio que hasta dobla la rodilla. Se rumora por el área que eres senda, putilla. Mamando bicho por el túnel de Minilla. Dilemita, la mangama en Aguadilla. Andaba con un paña amiga, billaqueando en la orillita. Senda lo brilla y te dice que es soltera. Y no le faltan los condones en la cartera. Matadora siempre en falda, con bellaquera. Llega siempre al ático y con la lenta la perrea. Y siempre está llamando pa' la jodía chichaera. Le gusta los valientes con banchija y abusa. Y con los ojos la nenita lo engatusa. Y lo más que le fascina es cuando le estrujan la blusa. Le saca un par de besos y no pide excusa. Y te dice la chichorizo, que todo lo tiene postizo. La chocha tapelúa que parece pelorizo. Tiene fama de que fuma, bebe y traga. Pero yo la pongo a capotearla en la cama. Chichorizo, que todo lo tiene postizo. La chocha tapelúa que parece pelorizo. La que todo el mundo la ha metido el picho. Te pone bien bellaco cuando baila hasta el piso. Chichorizo, la que le gusta que se lo hagan en el piso. La que le gusta que la jalen por los rizos. La que siempre llega a casa sin permiso. La chichorizo, chichorizo. La que le gusta que se lo hagan en el piso. La que le gusta que la jalen por los rizos. La que siempre llega a casa sin permiso. La chichorizo. Saludate a esa gente. Liga Mure, Barrio Obrero, Casper, Margarita, DJ Mida. Dile que este 2014 venimos un poco más fuerte. Así que preparen sus equipos que venimos a explotar cocina. DJ Mida, Yanji, The Icon. Dere, Sonido Sing, Black Ice Records. Dere, Yanji, FG, Black Ice, The Company, Mr. Green. DJ Mida, el nuevo líder. Ja, todito. Todito.